1 de la mañana y 35 minutos, estamos aquí en Radio Monte Carlo, la 930M, la Super Radio, como decían antes, que es la más escuchada del país y en un clásico de la madrugada, como es el Tren de la Noche, que tiene más de cuatro décadas, arrancó allá por 1976, tiene como 47, 48 años tiene, que tuvo un primer conductor argentino, Panelo de apellido, y después el primer conductor uruguayo fue Omar Gutiérrez. Nada más ni nada menos. Sí, y ahora, bueno, desde el año 2017 estamos, bueno, no sé, no viene, pero lo tengo que nombrar, estamos Paul Fernández y quién les habla, y ahora Willy Silva también aquí, engalanando esta madrugada, que aparte lo saqué, vos venías de una actividad en el LATU, y te saqué para venir aquí a la radio, ¿qué se supone que estás haciendo ahí en el LATU? Y ya le contamos a la audiencia de Radio Monte Carlo. Ah, y podemos invitarlos, ¿no?, que ya que están escuchando, mañana es el último día. Mañana que es hoy, hoy sábado. No, perdón, sí, tenés razón. Hoy es el último día de la Expo SSO y Fire Expo, o sea, es una feria, una exposición que estamos organizando sobre seguridad y salud ocupacional, todo lo que es todo el sistema de seguridad en los trabajos y demás. Y por un lado también está todo el tema de protección contra incendios. Mirá. Entonces, esos dos mundos se unieron dentro del LATU, y tenemos la posibilidad de recibir todos los técnicos prevencionistas, los estudiantes, los bomberos, todo ese tipo de ese mundo. Pero mañana está abierta al público en general. Hasta hoy hubo, hoy viernes, ayer viernes, hubo conferencias de gente que vino del exterior, de Paraguay, de Argentina, de España, Brasil y demás, y de Chile. Y hoy no hay conferencias, pero sí está bueno para todos aquellos que estén cerca del LATU, la entrada es gratis, pueden entrar y ver todo lo que hay. Recién hablabas lo de Google, por ejemplo, y una de las conferencias de hoy hablaba justamente del tema de la refrigeración y del tema de la prevención de incendios en esos lugares donde no pueden tirar agua al barrer y dejar... Claro. Claro, imaginate si hay un incendio en el data center de Google. No. ¿Qué haces? No, no, por eso. Se pierde todo. Claro. Entonces hay todo un sistema que se genera justamente para ese tipo de lugares. Antel tiene el mismo, que es el sensor contra incendios. Y hubo un ingeniero que contó, yo ahora me hiciste acordar eso, lo de Google, y tiene todo un sistema buenísimo con caños termofusionables en el armado, pero que después tienen que resistir la temperatura de un incendio para que no se estropee ese caño y siga largando agua y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas que de pronto la gente... ¿Entrada gratuita? Mañana es gratis. ¿Y en qué horario pueden ir hoy, sábado, al Lato? De 13 a 20, 20, 30, que es lo que vamos a entrar. Una de la tarde a 8 y media de la noche y en gratis. Sí, es en la nueva... Agarrás el termo y el mate y te vas para el Lato. Exacto, estás en Portones o cerca, te largás hasta ahí, das un paseo. Hay mucha gente que está regalando cosas, souvenirs, te vas con las bolsas llenas de cojo. Ah, creo que voy a ir por eso. Vaya. Para agarrar lapiceritas y todas esas cosas. Y bueno, ahí estábamos, estábamos desde las 7, 8 de la mañana que uno va en el armado. Y lo que menos pensabas era que yo te iba a traer aquí a la radio. Pero me encanta. Estoy fusilado, pero feliz, como te lo dije cuando subí al auto. Bueno, seguimos con los oyentes jugando el entretenimiento de Radio Taxi Scott. Te quedan unos 20 minutos aproximadamente para mandar la respuesta a la pregunta y la vamos a recordar por si alguno se enganchó recién con el programa. ¿Cuál fue la capital de Brasil antes que en 1960 pasara a ser Brasilia? Ajá. Manda la respuesta, tu cédula de identidad completa y el nombre que está en la cédula. Después de la pausa de las dos, que es la próxima, y entre todos los aciertos, sorteamos la orden de Radio Taxi Scott. Y después te decimos, a vos ganador o ganadora, cómo hacés para hacerte de la misma. Recuerdo que en turismo fuimos a acampar a las termas de Daimán. Uy, qué feo, les agarró un temporal en las termas. Armamos la carpa cerca de los baños que extrañamente estaban sobre unos pilares de dos metros. Más o menos. Hicimos las zanjas correspondientes y nos quedamos a pasar... Acá se equivocó el corrector. A pasar una semana inolvidable. Unos días después se armó una tormenta gigante y llovió a lo loco. Obviamente se inundó todo, toda la zona, y ahí nos dimos cuenta por qué los baños estaban a dos metros más o menos. Sí, es una zona bastante... ¡Qué horrible! Porque es el nacimiento del Daimán que viene del Uruguay. Claro. Estar acampando con una carpa y que te suba el volumen del agua debe ser lindo para que te despierte algo frío que te está tocando. Radio Taxi Scott es la cooperativa de taxis más antigua de Montevideo. Pedí tu taxi por el 1-9-4-4-4. Trabajamos las 24 horas, también hacemos viajes al interior. Tenemos descuentos para discapacitados. En Radio Taxi Scott cada cuatro años se cambia la flota. Pedí tu taxi de Radio Taxi Scott por el 1-9-4-4-4 para que una operadora te brinde atención personalizada. Y si querés puntualidad, pedí tu taxi de Radio Taxi Scott por el 1-9-4-4-4. También le decimos a los taxistas que nos escuchan, sabemos que son muchos, y que quieran sumarse a la flota de Radio Taxi Scott en un muy buen ambiente laboral, que en la inscripción tienen tres meses gratis. Acá nos dice, hola treneros, buenas madrugadas, saludos para los conductores y el operador. La respuesta es, soy Eduardo de La Teja, nos deja su cédula. Y también nos deja saludos para la mejor audiencia del país y una excelente jornada. Y que tengan todos un muy buen fin de semana, ¿no? Porque se viene el sábado y domingo. Hoy ya tenés salida. Te vas al LATU y si está lloviendo tenés un lugar que estás adentro, así que no tenés ningún problema. Nos dice alguien desde Belvedere que allí está lloviendo, Marta Píriz. Ah, porque nobleza obliga. Salimos a mirar porque Willy había dicho que él se animaba a decir que a eso de la una. Y yo le dije, dale un rango de media hora más y ya son dos menos veinte. Y acá, por lo menos, no está lloviendo. En Río Branco y entre Merced y Uruguay no llueve. Pero cuando escribió el mensaje, Marta decía que estaba lloviendo a la una y diez en Belvedere. Y hablando de San Ramón, te piden algo de los Ramones. No, no es justamente de los Ramones lo que viene en la próxima pausa. Pero igual te contesta. Sí, jo, ja, ja. Porque hoy es San Ramón, si tampoco lo escuchaste, si te enganchaste recién. Y la próxima pausa va a estar dedicada a un Ramón en especial. Sí, así lo dijimos. Saludos desde Sydney, Australia. Australia, escuchando en este momento, acá están las 2.37pm del sábado 31, Pedro Paz. Arriba, Pedro. Me dijeron que ahí en Australia andan a los saltos. Totalmente, sí, claro que sí. Yo, a mí me hace gracia cuando publican esas cosas de Australia. Están aislados de todo ahí. No, que aparte dicen, venga a visitar Australia con su hermosa fauna. Entonces te ponen fotos de cocodrilos tamaño baño, de dragones de komodo, de unas tarántulas que parecen una bandeja de pizza, de grandes. Bueno, de las víboras más venenosas del mundo, de las diez más venenosas, seis están en Australia. Bien. No, entonces te ponen como que venga a Australia. Me gustaría que Pedro nos diga si es así. Pedro, yo quiero ir a Australia. Paul y yo queremos ir a Australia a hacer un show que tenemos para la colonia uruguaya. ¿Es tan así, che, lo de los animales, que son animales grandotes, tamaño baño y de los peligrosos? Ahí estoy descubriendo con toda la fauna que decís, por eso los canguros saltan. Claro. Con las tarántulas, los cocodrilos. Claro, cocodrilos. No pueden caminar, tienen que andar a los altos. Tienen que andar a los altos. Por eso aprendieron. Contanos, Pedro, cómo es que nosotros queremos ir. La primera antena de concierto estaba arriba del clínico, ¿sabes verdad? Sí. Es verdad. Sí, 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 sí. Y después estuvo a unas cuadras del clínico. Y bueno, mientras estuvo en el clínico estuvo sana. Después fue para ahí y la quedó. Muy buena. Bueno, nos pregunta si vamos a escuchar al señor este palito. Bueno, no sé, vamos a ver. Puede ser, ¿eh? Puede ser que venga por ahí la próxima pausa. Eso es Charlie del 2. La garantía de alquiler de Porto Seguro se obtiene rapidazo porque se tramita en minutos. El trámite es facilazo, muy simple y sin complicaciones. Para el propietario es un golazo porque no tiene costo y le asegura el cobro del alquiler y adicionales siempre. El inquilino accede sin costo a los beneficios de Porto Asistencia Hogar. Buenazo. Y al corredor asesor o inmobiliaria le facilita el trabajo, un negociazo. En definitiva, cuando alquilás con la garantía de Porto Seguro, todos alquilan tranquilazos. Garantía de alquiler de Porto Seguro, la primera garantía que pensó en vos. En vos alta. Sí, claro. Totalmente. Viste todo lo que les conté. Vos sabés qué, después que me escucho, gracias a nuestro amigo Giovanni, me odio. Le pasa a mucha gente que no le gusta verse ni escucharse. No, ¿sabés por qué? Porque te vivo diciendo totalmente, te vivo diciendo... Ah, yo no me fijé, ¿eh? Sí. Yo soy muy observador en ese sentido y te puedo nombrar varios... Exacto y totalmente la debo decir 40 veces en 3 horas. Ah, pero ahora que me lo dijiste me voy a poner a fijar. Y me tengo que controlar. Eso es como cuando te compras un auto, ponele, digo cualquier cosa, te compras un Volkswagen, un escarabajo. A vos. Y te empezás a dar cuenta... Te empezás a dar cuenta la cantidad de escarabajos que hay en la calle. Mirá, mirá otro, mirá allá, mirá. En realidad, los veías siempre. Pero les prestás atención porque ahora estás fijando la atención en el modelo que tenés vos. Les pasa a todos. Te compras un auto y empezás a ver todos los que están iguales por ahí. Y cuando alguien repite mucho una palabra, y ahora en este caso vos me la marcás, o sea, ahí le vas a poner atención. Hay varios conductores de ahora, de televisión y de radio, yo les tengo calada la palabra que repiten. Es normal. Pero justamente es algo que a mí me molesta. Ah, bueno. Y trato de no meter exacto. Yo una vez se lo hice a Pichu Estraneo, hoy triunfando en la Argentina. Genial. Él era uno de los conductores de Jugo de Colores. Ese programa yo lo guionaba y lo dirigía. Y yo veía que él... ¿Cuál era la palabra? Como si te dijera indudablemente. Era una palabra así. No me acuerdo si es exactamente esa. Y él la repetía mucho. Y un día le hace una nota nada menos a Enzo Francescoli, que él se puso muy nervioso. Pichu. Pichu. Sí, Pichu. Entrevistaba a uno de sus ídolos. Y no sé cuántas veces le dijo indudablemente. Y yo me agarraba los pelos de atrapos y le decía, por favor, no la digas más. Entonces hice una edición de video, que la usábamos en el programa siguiente, de Pichu hablando con Francescoli. Y en el momento decía, indudablemente, pum. Un marcador que iba aumentando. Y lo editamos solo con las partes en que él decía indudablemente. Ponele que dijo 12 veces. Y él cuando vio ese contador, y ahí todo comprimido en un video de dos minutos, todas las veces que lo dijo, nunca más. Se empezó a esforzar. Indudablemente le sirvió. Exacto. Si esa era la palabra realmente, indudablemente le sirvió. Porque se nota. Y hay gente que repite mucho una palabra. Yo me doy cuenta. Los jugadores de fútbol, muchos. 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 Muchos, por ejemplo, les haces una pregunta y lo primero que dicen en la respuesta es no. Y la verdad que estuvo muy dinámico el partido cuando ustedes mostraron su periodía numérica. No sé qué. No. Lo que pasa es que... ¿Y por qué dicen no? Y uno de los que me lo marcaba siempre, digas, no digas no cuando empezás una frase, era Julio Frade. Que yo trabajé muchos años con él en la radio, bueno, y en el de Cali Grón también. Y él, cada vez que sí, a mí se me ocurría en un momento empezar una frase con no, me decía, no digas no al empezar una frase. Y es verdad. ¿Por qué no decís sí? Somos negativos. No, porque... No, no digas no, me decían. No empieces una frase con no. Y muchos jugadores de fútbol, prestales atención, cuando les están haciendo una entrevista y les hacen una pregunta y dicen no primero. Les voy a prestar atención. Sí. ¿Y por qué decís no? Es que vemos lo que te preguntaron que arranques diciendo no. Hay quienes dicen, ¿cómo se llama? ¿Qué era lo que te iba a decir? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Lo ponen también? También, también. Está bueno. Hay muchos latiguillos. Bueno, el este. Yo, una época, me metía este a cada rato. Sí. Este, y hablaba, decía, y este... Bueno, ellos son muy de jugador de fútbol. Sí, también. Sí, se ve que viven todos para el lado de... De la Costa de Oro. Sí, para el contrario, del oeste. Dice, ¿es el santo de Palito Ortega hoy? Pregunta ahí. Ah, es verdad. Hoy es San Ramón. Muy bien, el oyente. Un año... Uy, esta no. No, no la voy a leer ahora porque tiene muchas... Muchas, ah, bueno. Muchas palabras que se... Descifrala primero. Sí, por eso. Voy a leerlo tranquilo. Descifrala primero. ¿Querés leer algo relacionado a los chinos? Que siguen asombrando con sus robots. ¿Querés contarnos algo? Tengo aquí un artículo. Hemos hablado muchas veces de este tema. ¿Es un cuento chino? Es un cuento chino. En este caso es un cuento chino. La robótica viene avanzando a pasos agigantados en China. Hemos hablado muchas cosas de robots. Incluso hace poco en una fábrica, un robot, obviamente fue un accidente, mató a un operario, lo dijimos acá. Quiere decir que estaría comenzando lo que predijo Terminator, cuando Skynet, que es toda la internet mundial, se da cuenta de que son superiores a nosotros. ¿Y para qué los precisamos a ustedes? Bueno, acá hicieron un robot en China. Después de esta noticia tengo otra, pero yo lo tengo en el celular. Hicieron un robot en China que hace lo que se te ocurra. Desde darle el comer al gato, cocinar baffles. Eso es el sueño del pibe. Pero claro, lo va a querer todo el mundo en la caja. En la caja, perdón. En la caja te llega, pero después en la caja lo vas a querer tener. Son robots con inteligencia artificial que pueden aprender y pensar y trabajar como un ser humano. De hecho vienen con forma antropomórfica. Parecen hombres, pero tienen otras herramientas en lugar de las manos que les permiten hacer muchas cosas. Te pueden, por ejemplo, preparar el té y traértelo. ¿Ah? No, no, no. Yo le voy a mostrar a Willy el robot este que se llama Astribot S1. Que lo hacen hacer un montón de cosas. Tiene programado la capacidad de establecer el peso del objeto que va a levantar. Por ejemplo, una taza de té. La levantás con una fuerza mucho mayor que si tenés que levantar un paquete que pesa. El robot te hace todo eso. ¡Qué bárbaro! Entonces lo podés ir a hacer, sacar la basura, darle de comer al perro. ¿Milanesa en dos panes ahora? Ah, no sé. Sería importante preguntarle a la empresa que hizo este Astribot S1. Astribot S1. S1, sí. S1, después si tenés más, ese sería el 2 y ese sería el 3. ¿Viste que ya dije exacto? Sí. Te voy a empezar a controlar ahora que me lo marcaste. ¡Ay, ay, ay! Bueno, y hay robots femeninos que está fabricando también la industria japonesa que caminan, que no le encontrás diferencia con la forma de caminar de una mujer. Ahora te voy a mostrar una imagen, pero no la tengo acá pronta, la tengo que buscar en la pausa, que realmente asustan. Se vienen los robots con forma humana y de ahí a que empiecen a pensar y a darse cuenta de lo que son. Bueno, la inteligencia artificial viene a pasos agigantado. Ya nos está superando ampliamente. Si vos sos un robot y un día te das cuenta que sos pensante y te das cuenta que sos mucho más capaz de todo que los seres humanos, ¿qué haces? ¿Seguís haciéndole caso a todas las órdenes que te dan o decís, ¿para qué te preciso a vos? Siempre dudé si el robot, la hermana del robot, ¿roba? ¡Ah! Esa es una buena pregunta. La hermana del dron, ¿es la drona? ¡Ah! Esa es otra muy buena pregunta. Son preguntas, este... ¿Cómo se saludan los drones? Eso no lo sabe mucha gente. A ver. Se dicen, hola, dron Pepito, hola, dron José. Se repite como el ajo, pero... Sí, pero siempre hay que decirlo cuando se habla de drones. Exacto. Siempre hay que decirlo. Nos vamos a ir a la siguiente pausa y vamos a develar el secreto de los oyentes tan expectantes de ver con qué Ramón nos vamos a ir a la pausa. ¿Lo tenés a Ramón Ortega? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Alias Palito Ortega? Exacto. Nos vamos a ir con Ramón Ortega a la pausa porque hoy es San Ramón, si te enganchaste recién con el tren. En el próximo bloque ya se viene el sorteo. En este caso nos vamos con la boca llena de besos de Palito Ortega y enseguida regresamos. Regresamos. Regresamos.